Ejemplos auditivos Ejemplos auditivos Vamos a jugar un poco con algunas de las cositas que aparecen aquí una gran cantidad de herramientas A ver, para que entiendan esto esto es un montaje en Pro Tools de una masterización de una canción donde aquí hay una versión 1, una versión 2 y una versión 3 Finalmente la versión 3 es con la que se cerró la masterización Aquí está la mezcla que dice no master la vamos a solear ahí en algún momento Aquí está el tema que estamos masterizando Aquí está la cadena Vamos a ir abriendo cada una de las máquinas una por una para ver qué se hizo y la vamos a ir comparando con la mezcla Y a mí me gusta no hacer bones to disk o mix down no me agrada mucho me gusta grabar sobre la misma sesión porque el visualizar la forma de onda del trabajo masterizado me ayuda a saber si voy bien o están los correctos están bien los niveles hay un buen manejo y el sol cae con un disparo son las 2 de la tarde y al fin se muestra la moderna canción de un pájaro cantó ese es el nivel de la mezcla en realidad ahí está en cero esto es importante entre los picks y los niveles RMS tenemos unos menos 24 hay 24 decibeles de diferencia la idea es ir acercando esto para ir apretando la canción vamos a escuchar un poco solo solo cultivando la hierba en mi paladar un aire comienza a entrar escarbando en la tierra como un animal abriendo el sendero que me hace rodar que me hace rodar para matar la Teresa disfrazada de soledad conquista la belleza cuando llega se quiere escapar me siento solo pero quiero estar solo me siento solo pero quiero estar solo solo, solo, solo me siento solo pero quiero estar solo bien yo creo que es suficiente vamos a escuchar el final después vamos a llegar vamos a ver como se llegó a ese final podría sonar fuerte a ver esa es la mezcla ahora el nivel siempre nos va a engañar la verdad que la mezcla está a menos 6 la otra está picando a 0 entonces no es un muy buen referente lo que estamos haciendo eso uno lo hace para decirle al músico mira así estaba así quedó pero la verdad que a nosotros no nos sirve mucho por eso yo voy a subir este fader de la mezcla a más 12 para sentir la diferencia entre como es la mezcla y la masterización estando a un nivel de volumen más cercano y tienen que sentir una diferencia de coloración una diferencia de estereofonía y eso es lo realmente importante en el trabajo el nivel siempre nos va a impactar bueno no estamos en el mejor lugar no están en las mejores posiciones todos escuchan distintos pero la idea es que entiendan el concepto entonces ahí está la mezcla ¿qué sienten de distinto? bueno eso de la coloración cambia bastante porque si no escuchan se realzan las frecuencias se escuchan con más color y quizás también algo en el la imagen si la imagen se expande algo ¿alguien más? suena más brillante suena más brillante las frecuencias medias sienten por ejemplo que el nivel de voz está como más potente se sienten también cosas que no se sienten tanto en la mezcla como instrumentos que están medios escondidos y que empiezan a aparecer en el mastering en realidad lo que hace el mastering que yo lo explico me lo explico a mí muy bien de esta manera es está la mezcla y nosotros empezamos a sacarle velos a esta mezcla y la empezamos a ver de alguna manera empezamos a ver los colores empezamos a ver las coloraciones empezamos a escuchar tal vez instrumentos que están medios perdidos medios escondidos eso es un poco lo que va haciendo el proceso ahora ¿cómo se hace este proceso? yo voy a bypasear todas las máquinas y voy a ir abriendo una por una explicando un poco una lógica de operación en base a estas cadenas que explicamos con antelación entonces lo primero que tenemos aquí es esta herramienta le voy a bajar un poquitito voy a explicarte esta herramienta es un ecualizador de Brainworks Modus Equalizer BX1 es un dispositivo que cuando yo lo descubrí y empecé a trabajar con él lo encontré increíble ¿por qué? porque hace varias cosas de las que yo les expliqué antes primero son dos canales estos dos canales pueden trabajar en modo dual mono o sea el left y el right pero tiene algo muy especial que hace un MS de manera inmediata moviendo una perilla y esto se transforma en el ecualizador del centro y esto se transforma en el ecualizador del lado tenemos aquí unos solos donde podemos solear el centro y el lado entonces yo les voy a poner play y podemos estamos escuchando todo lo que está al centro de la mezcla y ahí hacemos un tratamiento de lo que está en el centro entonces tenemos aquí un corte en bajo bastante lógico en cualquier mastering que viene un poco del concepto del control de bajo del corte del vinilo en este caso este control de bajo es un corte de control hacia los parlantes cuando ustedes reproducen yo creo que no sirve la luz para la cámara no importa cuando cuando nosotros mandamos un programa con un exceso de graves a altavoces que están en el comercio como el de este computador como el de los audífonos como el del equipo de la casa eso es exceso de graves lo único que van a hacer es que estos parlantes van a intentar generar esas frecuencias pero no lo van a conseguir obviamente por el tipo de parlantes que son entonces necesitamos de alguna manera limpiar ahí es lo mismo que hacía el tipo del corte del vinilo que limpiaba para que no contaminara el surco del lado nosotros limpiamos para no contaminar con la sobreexigencia de los parlantes ese corte en grave es bajo aquí está alrededor de los 50 Hz tenemos aquí también un control de una frecuencia problemática el ecualizador tiene anchos de banda muy finos y un control de un rango medio en el caso de la voz excesos de brillos etc ahora lo entretenido que tiene el dispositivo que es esto que aparte de solear el centro podemos presionando el control en este momento yo tengo el mouse presionado empezar a buscar donde está y por ahí ahí está y después le quito entonces lo que uno hacía con un ecualizador convencional que era poner un Q darle nivel y empezar a ecualizar con la técnica del barrio que se llama lo que acabo de hacer en este ecualizador es muy sencillo por la operación que tiene ahora aquí tenemos el lado entonces inmediatamente en el del costado yo aprieto solo y esto es lo que está en los costados de la mezcla escuchamos los platillos la caja ¿por qué? porque el tratamiento de la caja en esta mezcla es con mucha imagen incluso está apoyada con un como un clap los efectos de la voz no escuchamos el bajo escuchamos algo el bombo porque debe tener algo que le abre la imagen al bombo un efecto algo así y me permite hacer algún tipo de buscar ahí frecuencias y hacer una ecualización especial en esa parte de arriba entonces ahí como los bajos aparecen un poco y al va a pasear se aclara un poco el programa además de solucionar un par de cosas más que están aplicadas ahí ese es el primer dispositivo el segundo es este que como les explicaba tenemos un bus compresor de solid state logic este equipo y no les miento está en las consolas serie 6000 9000 SCL consolas que se dejaron de fabricar hace algún tiempo y todo el mundo mezclaba con este dispositivo puesto en el master que es algo que yo dije que no se hacía pero es una excelente máquina para hacerlo y esta máquina la tenemos aquí en un plugin por lo tanto escuchando la mezcla como que le falta como que le falta este aprete que pone esta máquina que los gringos le llaman el glue compresor es un compresor como que pega toda la mezcla tiene muy poquitos controles solamente un umbral unos ataques en pocas posiciones unos release y básicamente lo que hace internamente que a mi me da la impresión de que es una masterización o sea con una compresión en paralelo hace que el programa crezca en potencia sin deteriorar y sin sentirlo apretado y lo tenemos aquí funcionando y ahí ya lo podemos ir comparando con la mezcla fíjense que la mezcla suena como oscura y aquí aparece una claridad la voz inmediatamente suena más clara y lo que están sintiendo es la combinación de las dos máquinas que les acabo de mostrar no hemos hecho nada más que dos máquinas con ínfimos controles esa es una característica de masterizar son muchos poquititos en distintas máquinas que se van sumando para encontrar un gran sonido en un mastering es raro agarrar un EQ y darle 10 decibeles o sea eso como impensado máximo 2 3 decibeles corregir pequeñas cosas y la suma de todo es lo que va produciendo la grandiosidad de un sonido luego tenemos esta máquina que para este mastering a mí me parecía bastante correcto que es un se llama Oxford Inflator de Sonox desarrollado por Sony hace algún tiempo es un maximizador de nivel bastante agresivo hay que saber controlarlo un poco bien pero yo creo que para esto funcionó que es esta máquina y pueden sentir como un poco la oscuridad de la mezcla versus esta claridad que empieza a surgir en la masterización después esta máquina desarrollada por la misma Universal Audio esto no es como copiarle o emular ninguna máquina análoga existente en el mercado es un equipo propio desarrollado por ellos es de la serie Precision esta serie Precision tiene muy buenas herramientas y a mí este en particular me encanta es un compresor es un dispositivo multibanda más que un compresor porque tiene la particularidad de que puede ser cada una de estas bandas en este caso tiene cinco puede ser compresor puede ser expansor o puede ser gate uno puede en algunas comprimir en otras expandir y ir trabajándolo es muy moldeable es muy fácil de utilizar porque tiene parámetros comunes esto es equivalente más o menos a lo que es es un C4 de Waves que a mí nunca me ha gustado mucho porque tiene sus parámetros un poco raros un range que es equivalente a la razón de compresión uno está más acostumbrado a parámetros normales de ración de compresión de 2x1 3x1 como compresores han sido siempre tiene manejo independiente por banda controles completos podemos solear cada una de las bandas y lo que puede hacer este dispositivo es muchísimo muy difícil de manejar pero una vez que uno ya lo maneja lo domina es una tremenda herramienta y esto lo que está haciendo es acá voy a pasear aquí abajo eso es lo que está haciendo en el rango más grave en el rango de medio alto eso es lo que hacen los agudos entonces ahí está haciendo un control bastante más fuerte en los extremos dejando un poco más libre la voz y por eso la voz sale más adelante porque está como atajando los extremos y liberando un poco la voz en la tierra como un animal abriendo el sendero que me hace rodar que me hace rodar para matar la Teresa disfrazada bueno después ya vamos haciendo como el cierre y tenemos este dispositivo que era mi mi sueño manejarlo y ahora lo podemos manejar este es un ecualizador muy especial porque primero se maneja de manera distinta tiene un solo control de nivel que se mueve solamente en un sentido y depende de si estamos en boost dan y si estamos en cut al girarlo hacia arriba quita no es como del medio para allá y del medio para acá sino que siempre hacia arriba y depende de este switch si da o quita entonces aquí estamos dando frecuencias alrededor de los 100 hertz y quitando frecuencias alrededor de los 200 y cerca de los 8 kilos eso es lo que estamos haciendo al mover estos controles en unas razones ínfimas ahora lo que se mueve es muy poco y lo otro interesante que tiene es que siempre produce una compensación interna que es distinto a un ecualizador normal en que uno busca una frecuencia y le da y hace eso el ancho de banda aquí el ecualizador va dando y a la vez va compensando los lados para no perder la relación de frecuencias y es bastante más suave en sus movimientos y en su percepción auditiva es increíble a mi me parece una tremenda herramienta es muy poco lo que se siente que se hace pero le da el cierre de coloración final para hacer el sonido completo y los equipos de cierre en cuanto a nivel comienzo a despertar y el sol cae como un disparo son las dos de la tarde y al fin se muestra la moderna canción de un pájaro cantor despierta la sensación en mi en mi para matar la teresa disfrazada de soledad este es un maximizador de nivel es como lo que podría ser un tipo un L2 de waves una cosa así con muchísimo mejor sonido funcionando con un aprete de lo que es la mezcla y llegar a un nivel final sin tener niveles de saturación y el limitador digital final como les decía que es para proteger de los clippings que es un equipo de cierre y ahí tenemos la cadena completa comienzo a despertar y el sol cae como un disparo son las dos de la tarde y al fin se muestra la moderna canción de un pájaro cambor bueno y eso da el resultado que está acá arriba en que pueden revisar ahí que no no es la masterización así que parece una salchicha digamos sino que mantiene un programa mantiene transientes con mucha energía esto es lo que uno visualiza por eso es mejor grabarlo sobre la sesión porque aquí se ve cuando esta onda está bien rellena es que el tema tiene mucha energía tiene mucho nivel este tema está súper fuerte y no se siente ni saturado ni sobre exigido porque está con transientes liberadas acá arriba de manera bien particular no hemos perdido los ataques de los golpes de claps los bombos los platillos todo eso está arriba bien liberado y por eso es mejor grabarlo sobre la sesión y no hacer un mix down donde uno no ve nada solo un contador queda para atrás y dice cuánto le falta para terminar el bounce ¿preguntas? ¿vemos otro ejemplo? vamos a poner el último para ir cerrando eso nos acabó el tiempo que es algo fresquito ¿en general sí? igual ocupo herramientas de otras marcas pero 80% es universal hay herramientas en realidad que uno va utilizando por arrastre como que uno las ha ocupado tanto que las sigue utilizando pero de a poco uno va cambiando ciertas cosas este por ejemplo tiene el ecualizador inicial es un ecualizador de waves que es el primero que yo trabajaba mucho con este ecualizador antes y estoy como acostumbrado y hice la corrección con S porque me resultó más cómodo no necesitaba un MS en este caso y este es un ecualizador normal que los dos canales se ecualizan tienen la misma curva pero de ahí en adelante hay máquinas también universal esta por ejemplo tiene una historia bien particular esta máquina que es un K-stereo es un realzador de estereofonía que es desarrollado por Bob Katz Bob Katz es un erudito estudioso de la masterización él tiene un libro que lo podrían ver buscar está en internet en español para descarga que se llama Mastering the Art and Science el arte y la ciencia de la masterización es una biblia que la pueden leer completa está en español y él sin ser tan masterizador de una gran cantidad de trabajos si es un gran estudioso del mastering y desarrolló esta máquina él en particular que es el K-stereo que es una máquina que realza los efectos de estereofonía y que Universal la sacó en versión plug-in y también era otra máquina que yo siempre quise tener y ahora la tengo ¿qué hace esta máquina? primero tiene la descomposición en MS aquí entonces aquí yo le doy más al lado le doy más al centro podemos bypasser el resto y pueden ver cómo funciona como para que en la exageración puedan entender de qué estoy hablando perdón este es el tema de la teleserie nueva mira ahí yo lo abro mira cómo ahí se cierra ahí como se les abre bueno hay otras cosas que hace es tiene este control que es el único que está utilizado en este mastering que es un excitador oral produce una apertura de la imagen y como tiene algo que le llama el ambience como recobrar el ambiente y para las grabaciones como esta que a mí me parecen súper plásticas como que no tienen vida porque son hechas con la mayoría de los sonidos son máquinas digitales la voz grabada en pequeños estudios cámaras pequeñas con micrófonos lugares que no tienen ambiente y la la grabación carece de instrumentos y grabaciones ambientales entonces esto recobra de alguna manera o le agrega eso que no tenemos producto de que son puras máquinas puros teclados básicamente y grabaciones en estudios home que es como trabajan ellos que lo hacen muy bien que es la gente de crónica Gino Meya todos estos temas que aparecen ahí en había uno de la la esta película de fuerzas especiales ahí también hay una canción y trabajan harto así y estos mastering ayudan a realzar su trabajo que está bien hecho pero que puede sonar mejor esa es la misión finalmente independiente que el estilo les guste o no les guste es un gran desafío trabajar música en relación a realzar y que sea un sonido más grandioso yo no escucho esta música pero si hago los trabajos con ello y me entretengo mucho haciéndolo digamos porque es como hacer que esto suene más grandioso bueno está esta máquina aquí hay un excitador auroral también desarrollado por Universal tenemos ahí ya dispositivos conocidos como el famoso multibanda aquí hay un ecualizador que es bastante parecido al Massive Passive mostrado anteriormente yo ocupaba este antes ahora estoy combinando los dos el Manley y este tienen una función bastante similar y el cierre que en realidad eso ya es como un poquito una receta personal entre el maximizador de nivel y el limitador y solo vamos a escuchar el resultado para cerrar vamos a bajarle un poquito el nivel esta es la mezcla aquí si hay un cambio mucho más radical que la otra una mezcla una mezcla que suena bastante oscura una bola en grave medios graves y arriba como son puras máquinas digitales como que no tiene gracia entregarme tu corazón son que late al ritmo de mi bam bam mi bam 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 mi bam 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 I love love entregarme tu corazón son que late al ritmo de mi bam 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 mi bam 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 quiero pintar tu mundo de colores regalarme canciones y escribirte una poesía que hable de los corazones que tu me tiras ahí hay un cambio radical aquí aquí se siente como el puro punch del bombo y el resto como que anda volando en un limbo y acá bueno y eso es un poco para cerrar el proceso artístico que hace el mastering que no solo es solucionar problemas sino a mi que me produce que me produjo al momento de escuchar esta canción es una canción bailable bondera reggaetón todo el cuento digamos y la mezcla no puede funcionar como una mezcla oscura o como opaca sin viveza porque tampoco es agarrar un EQ y darle un montón de agudos porque no va a funcionar digamos entonces nosotros damos en el fondo hacer vivir un poco esta mezcla hacerla alegre hacerla que la mezcla sea una mezcla medio rara lo que estoy diciendo pero es como que la mezcla esté contenta como que yo la escuche y me entre y me dé un poco de energía y esa mezcla oscura no la tiene entonces todos estos procesos que he mostrado finalmente restauran la energía de la canción más allá de solo darle brillo agudos y todo eso y como se logra un poco con la cadena de máquinas que están ahí que es una combinación de frecuencias amplitudes imagen y efectos eso es